Cuéntame sobre el entrelazamiento de Einstein y la espeluznante acción a distancia, ¿está relacionada con la teoría cuántica? No, digo, no es una teoría, está probada. ¿Cómo era, de nuevo? 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 Estamos escupiendo a la vida en la puta cara, brindando con licor barato en el punto de vida. Tengo a mis penas como tunas de arena en Sahara, no sé diferenciar si mi alma canta o si delida. Cada persona es un mundo, ¿por qué me comparas? Si mis ojeras son del tamaño de tus mentiras. Estoy narrando mi muerte como si te importara, dispara, cuando me miras el mundo no gira. Si un hermano está muriendo no le ofrezcas balas, arráncate las alas y solo en tu jaula vuelas. Tengo esta sonrisa sujetada con tachuelas, es que un árbol está frutas y putas lo talan, bro. No bromeo, muero de risa, pero esto va en serio. Como el tiro de gracia que suelta a un sicario. Tengo ideas millonarias, vivo con lo necesario. Escribo cuando estoy jodido, loco escribo a diario. Visionario, como Nikola Tesla. Reparto mi energía sin esperar nada a cambio. Me dijo, cuida tu pluma o deja de ser libre. Buscaba a mi planeta mordiendo sus astrolabios. Mis dedos se queman pensando en lo que trama. Decía no temas y en las penas se inyecto morfina. Estoy en coma con un punto, historia se termina. Mis mejores frases se quedaron en su cama. La deseo más que las nikes que he visto en vitrinas. Estoy aparte, sus labios son mi panorama. Me quedo el arte, si quieres llévate a la fama. Me quedo tranqui si la tormenta se avecina. No sé si dejarlo como Renton antes de inyectarse. Pierden la ética para ganar billetes. Y yo pensando en su escote, escribiendo en Clave Morse. Cuida bien de los tuyos, muchos se van sin despedir. Yo sé, bitch. A este amor no lo pretendo compartir. Si hasta el kamikaze elige bien por qué morir. Pa' que lo puedas ver te hace falta sentir. Deja de prometer aquello que nunca podrás cumplir. Mi dealer favorita vive en un país vecino. Mis lagunas mentales ahora son pantanos. Odiándome como el dinero al hambre. Como la tierra al hombre. Como el planeta a su destino. Primo. Estamos escupiendo a la vida en la puta cara. Brindando con licor barato en el punto de mira. Tengo a mis penas como dunas de arena en Sahara. No sé diferenciar si mi alba canta o si delira. Cada persona su mundo, ¿por qué me comparas? Si mis ojeras son del tamaño de tus mentiras. Estoy narrando mi muerte como si te importara. Dispara, cuando me miras el mundo no gira. Lo que necesito está al alcance de mis manos. Correría detrás de ti si me dieras motivos. Allá afuera nadie espera que sigas vivo. Sube a mi nave, dime si sabes lo que escribo. I gotta maintain the stress on the brain. It can lead to a motherfucking suicide thing. I gotta maintain the stress on the brain. It can lead to a motherfucking suicide thing. Y por un estado de ingravidez. Despego hacia otros mundos de cuando en vez. De estrés hay en tus labios para mentir. Dudas de existir y al final le crees. Mis drogas, sus labios y sonidos. La muerte es mi amiga, es a la vida quien le tengo miedo. Si no te gusta lo que escribo, cortaría mis dedos. Los pájaros que vuelan no olvidan su nido. Maduré temprano perdí piezas, no estoy entero. Lleno mi vacío vaciando lapiceros Cicatrices invisibles y un poeta miserable Soy culpable porque un cambio espero Me dieron ganas de verla y me puse a escribir Tengo una etiqueta en el pecho que dice frágil Vive como quieras, al final serás un fósil Ser sincero no es tan fácil como mentir Y me quedé colgado mirando hacia las nubes Sueño menos cuando duermo por si no lo sabes Lánzame una cuerda si es que primero tú mueres Hago un hilo en mi garganta y después me subes Vivo en estado de ingravidez Despego hacia otros mundos de cuanto en vez De estrés hay en sus labios para mentir Dudas de existir y al final le crees Vivo en estado de ingravidez Despego hacia otros mundos de cuanto en vez De estrés hay en sus labios para mentir Dudas de existir y al final le crees No puedo ser parte de tu círculo de amigos Me quedo en mi círculo vistioso Solo dame un motivo para que siga Pero no me digas que podrás comprar lo más valioso Cuando escribo el tiempo se ralentiza Me siento en la cornisa solo si la piel te erizo ¿Acaso? ¿Alguna vez le preguntas al del espejo? Si allí cara viejo se sentirá orgulloso Muchos crecieron y dejaron de creer en la magia No sale sangre yo me salgo por mi cicatriz La miro a los ojos buscando artilugios En el colegio nunca enseñan como ser feliz Ella está muerta pero no lo sabe Ellos piensan que con música el dinero llueve Me duele más lo que perdí que lo que nunca tuve En donde grabo y más silencio que en el tibet Vivo en estado de ingravidez Despego hacia otros puntos de cuando en vez Descresa y en sus labios para mentir Dudas de existir y al final le crees Vivo en estado de ingravidez Despego hacia otros puntos de cuando en vez Descresa y en sus labios para mentir Dudas de existir y al final le crees Dudas de existir y al final le crees Bro Mortimer, Mickey, Jay, Santisi, Santisi ¡Cu Con 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 Yes, yes, yo, no dejes que muera Tengo a mi sonrisa en la puta sala de espera En otra época hasta mis neuronas Si perdonas, permites que otra vez te quiera Yes, yes, yo, no dejes que muera Le diera marcha atrás al mundo solo si pudiera Ahora me cuelgo en sus ojos pa' reemplazar la soga Dame amor o cualquiera de tus drogas No me conoces, solo sabes mi nombre, bro La sonrisa se irá mejor, no te acostumbres Soy como Atlas, cargo problemas sobre mis hombros Mis frases en la cumbre aunque muera de hambre No es broma, mi vida es un poema escrito sin comas Por eso voy sin pausa, nena Le diera marcha atrás al mundo solo si pudiera Para que estuvieras a mi vera en lugar de mis penas Dejo el cora en casa cada vez que salgo Sé lo que valgo, no basta comprarme con billetes Puta, mis ilusiones intactas pero las alas rotas No tengo calle, lo que tengo es pueblo como tuto Hablan de pajos y le roban al viejo pa' hierba No son capaces de vaporizar sus miedos, no Mis hermanos ya dejaron de quemar sus dedos Ahora están enamorados y es la misma mierda Yes, yes, yo, no dejes que muera Tengo a mi sonrisa en la puta sala de espera En otra época hasta mis neuronas Si perdonas, permites que otra vez te hieran Yes, yes, yo, no dejes que muera Le diera marcha atrás al mundo solo si pudiera Ahora recuelvo en sus ojos pa' reemplazar la soga Dame amor o cualquiera de tus drogas Yo sigo usando mi libreta como almohada Tú persigue tus metas mientras pueda Sé que vas a fallarme incluso antes de que suceda Fuck, por eso siempre te doy el arma descargada Rebobina la cinta que la historia retroceda Cuando se termina sabes qué significa la vida El punto final del libro, tu punto de partida Llévate mi alma si te vas, los poemas se quedan Una eterna despedida es lo que llaman existencia Todos fuimos poetas durante la infancia La distancia nos separa, la muerte nos espera La ropa que llevo puesta aún vive su fragancia Cómo explicarle al sol que va a matarnos algún día Le pregunté, me dijo que no lo sabía Quizá la respuesta está en las cenizas de Alejandría Mientras más inteligencia tendrás menos alegría Yes, yes, yo, no dejes que muera Tengo a mi sonrisa en la puta sala de espera En otra época están mis neuronas Si perdonas, permitas que otra vez te quiera Yes, yes, yo, no dejes que muera Le diera marcha atrás al mundo solo si pudiera Ahora me cuelgo en tus ojos pa' reemplazar la soga Dame amor o cualquiera de tus drogas Yes, yes, yo, no dejes que muera Tengo a mi sonrisa en la puta sala de espera En otra época están mis neuronas Si perdonas, permitas que otra vez te quiera Yes, yes, yo, no dejes que muera Le diera marcha atrás al mundo solo si pudiera Ahora me cuelgo en sus ojos pa' reemplazar la soga Dame amor o cualquiera de tus drogas Para tener aliento hay que tener desaliento Para levantarse hay que saber caerse Para ganaderos saber perder Y hay que saber que esa es la vida nomás Y te caes y te levantas muchas veces Y algunos se caen y no se levantan Nunca más, que en general son los más sensibles Los más fáciles de lastimar, digamos La gente a la que más le duele vivir La gente más sensible, la más vulnerable Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad Viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca Porque no tienen una glándula Que la verdad que se da bastante poco Que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las nuestras Estos hijos de puta que... Lo entendería si te vieras desde mis ojos Sigo volando bajo sin saber a dónde me dirijo Cuando escribo viajo, de esta mierda me alejo Si ves que estoy riendo fijo que los llevo rojos Lo entendería si te vieras desde mis ojos Sigo volando bajo sin saber a dónde me dirijo Cuando escribo viajo, de esta mierda me alejo Si ves que estoy riendo fijo que los llevo rojos Nací cuando se fue Julio Ribeiro Escriban sin pensar en los jodidos honorarios Si me dejó solo fuma el necesario Como este pesimismo hoy Los problemas respiratorios Versos en cautiverio esperando a ser leídos Por sus ojos que no mienten aunque tengan miedo En esta tierra no hay lugar para los treviles Diles que para el poeta la vida es un bodrio Que como no elegí existir me da igual morir Me parte el alma a su partida y no la vi venir Si me emborracho es para vomitar poemas Y dormir mientras Carón te rema En busca de mi elixir Es que el mundo está lleno de gente mala Love, pero no tan mala como esta canción Cerré la puerta, dejé el orgullo afuera Espera, tengo que aprender a pedirte perdón Mis hermanos me preguntan por ti todo bien Es que estás muy enganchado a las drogas de Cher Rubén Si ella está al lado de la fruta no sé quién es quién Aquí nadie es especial, no luchas por ser alguien Fotografiando naves como Billy Meyer He visto la verdad en tus ojos, no la trates de esconder Sé que me quieres, pero todavía no lo sabes Tan solo pídelo y verás como lo hago yo ver Giving up, mire sin despedirme como Jester Giving up honey, giving up Mire sin despedirme como Jester Si, como Jester Mire sin despedirme como Jester Y me debió haber acompañado, sin embargo estoy acá Un día, bebiendo en Lima y ahora ento un beso Si me siento mal, una frase me dara el tiro de gracia Agonía sonriente y soledad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua O Nironauta podías borrarme si despierta Me siento mal y una frase me da el tiro de gracia Agonía sonriente y ebriedad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua O Nironauta podría asesinarme si despierta Si muero de cena o me des de comer Solo sueño con tener motivos para continuar No soy dueño de este cuerpo que más bien es una cárcel de piel Al fallecer sé que podré escapar Despegar sin una puta cuenta regresiva Esquivar a Dios y me escupe a la cara desde arriba Esta piba dice que escriba mientras viva Que mis poemas la muerte no se los lleva Sueña con estar dormida así por la ventana observo Si no es para escribir entonces para nada sirvo Enamorado de sus ojos como un cuervo Me largo si escucha lo que digo y no puedo sentirlo Allá afuera hay una eterna fiesta de disfraces Conoces el final antes de que tu vida empiece No quise asesinarla juro que escucho las voces Cada palabra es un arma piensa bien lo que pienses Cuando me sienta mal una frase me dará el tiro de gracia Agonía sonriente y soledad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua Odironauta podría asesinarme si despierta Me siento mal y una frase me da el tiro de gracia Agonía sonriente y ebriedad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua Odironauta podrías borrarme si despierta Me acarició con sus espinas Toda muestra de afecto será bien recibida No siempre bien interpretada Sentencia no a errar siempre Música para solitarios que disfrutan estar juntos Solamente entre ellos Yes yo no hago letras invento pasajes Yo no he perdido la fe solo el ventaje Promesas a medias de un vino y a cimenta Herma bendita sea la que nos ame y no se entienda Le envío cartas en el firmamento Camuflo lo que siento estará en mi testamento Y llaves no rebatí sus argumentos solo haciendo Y hago como el que recién se entera pero ya lo sabe Alcohol no cura la herida solo la desinfecta Y ella sabe que me encanta manosear Las metáforas dejan las cicatrices más grandes Está mejor sin mí, mis sueños siempre se duermen tarde Entiendo de más masticando realidades Desde re falacias, fantasías Reaparecen al cerrar las puertas Planes que no cuentan las líneas de mis palmas Solo deja que fluya, se va joder, si lo fuerzas Masticando realidades desde re falacias Fantasías desaparecen al abrir las puertas Planes que no cuentan las líneas de mis palmas Solo deja que fluya, se va joder, si lo fuerzas Pintando realidades desde re falacias k Por ahora mis hermanos se esconden en el Cora Cuando salen ahí fuera y las zorras se les acercan Dime de veras que esperas de esta vida de mierda Piense alguna salida sin usar la pita puerta Y no se si esta muerta o se quedo dormida La musa que me inspira por la que yo respiro Cada noche es una nueva despedida Si, cada noche me pego un par de tiros Hace mucho que no escucho a la voz de aquí adentro En mis días solo fijo que tengo el control Yo celebro cada vez que muero un astro Si mi vida será un disco apenas tengo el intro Buscaba la respuesta sin tener preguntas Rosarios en huellos de putas no las hacen santas ¿A dónde vas con esas pintas tonto? El rap no es para tanto si no sabes hacia dónde apuntas No estoy hablando de balas ni de calibres Yo no sé escribir en tiempos libres Solo sé sentirme libre cuando escribo Me siento una tortuga subestimada por liebres El rap no paga el hambre pero alcanza para el trago A la fama como Pedro tres veces la niego Mis hermanos perros guías cuando voy ciego Quisieron ser felices luego los vi llorando Morir por amor no lo recomiendo Vas a terminar como yo escribiendo Morir por amor no lo recomiendo Vas a terminar como yo escribiendo Yo puedo apostarle a cualquier médico Que el alcohol no se agarra sino más por borrachera El alcohol es por miedo Si tienes una emoción muy grande Agarras el alcohol El primer momento es una defensa Para desinhibirte un poco Pero cuando lo agarras como lo agarré yo Veinte años ya no era El miedo se me quedó y se me quedó el alcohol Pero No, no me arrepiento Yo no me arrepiento de nada ¿Para qué? Mentira Yo me voy a poner trágica si no es cierto Me bebí todo el alcohol del mundo Lo disfruté a mi manera Tengo el hígado en perfectas condiciones El alma en perfectas condiciones Que es lo más importante Estar entero por dentro Eso es el arte Yo me he comenté a mi manera No me voy a poner trágica si no es cierto Yo me voy a poner trágica si no es cierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no El rap no es para tanto si no sabes hacia dónde apuntas No estoy hablando de balas ni de calibres Yo no sé escribir en tiempos libres Solo sé sentirme libre cuando escribo Me siento una tortuga subestimada por liebres El rap no paga el hambre pero alcanza para el trago A la fama como Pedro tres veces la niego Mis hermanos perros guías cuando voy ciego Quisieron ser felices, luego los vi llorando Morir por amor, no lo recomiendo Vas a terminar como yo, escribiendo Morir por amor no lo recomiendo Vas a terminar como yo escribiendo Bro, morir por amor no lo recomiendo Vas a terminar como yo escribiendo Morir por amor no lo recomiendo Vas a terminar como yo escribiendo El alcohol no se agarra sino más por borrachera El alcohol es por miedo Si tienes una emoción muy grande Agarras el alcohol El primer momento es una defensa Para desinhibirte un poco Pero cuando lo agarras como lo agarré yo 20 años Ya no era El miedo se me quedó y se me quedó el alcohol Pero No, no me arrepiento Yo no me arrepiento de nada ¿Para qué? Yo voy a poner trágica si no es cierto Me bebí todo el alcohol del mundo Lo divulgé a mi manera Tengo el hígado en perfectas condiciones El alma en perfectas condiciones Es lo más importante Estar entero Eso es el arte No, no me arrepiento de nada No, no me arrepiento de nada No, no me arrepiento de nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.